El Gallo Más Gallo lanzó sus promociones para todos sus clientes en esta temporada veraniega. En sus diferentes tiendas se pueden cotizar sus artículos a excelentes precios, facilidades de pago y de crédito. Así lo dijo Jennifer Munguía, gerente del Gallo Más Gallo Tienda Tocoa. Con más promociones, son los artículos que vienen en las refrigeradoras, en línea blanca, en los congeladores también, en los abanicos, en todo lo que hace en esta calor que está siendo muy fuerte, tenemos excelentes promociones para nuestros clientes. Aparte de las promociones también hay eventos, hay actividades dentro del Gallo Más Gallo, dentro de las actuaciones. Sí, claro que sí. El día de ayer viernes tuvimos un evento y el otro viernes también va a ser. Van a ser el viernes 24 y el 31 también y este sábado 25 y el próximo sábado también. Por ejemplo, hoy tenemos lo que es la piscina Regalona, como lo pueden observar. A todos nuestros clientes que estén en el minuto loco en ese momento en la tienda, que va a ser ahorita a la 1 de la tarde, van a haber muchos premios para los clientes que se encuentran cotizando y se encuentran comprando en ese momento en la tienda, dentro de la tienda. Es muy fácil atesar a un crédito aquí en el Gallo Más Gallo. ¿Cuáles son los requisitos más importantes? Claro que sí. Los créditos son aprobados en lo que son 20 minutos. Solo necesitamos la identidad del cliente. Es importante que los clientes de Toccoa y de todo Honduras visiten Gallo Más Gallo en esta parada porque siempre hay promociones, siempre hay precios bajos. Claro que sí. Somos las cuotas más bajas del mercado. Tenemos excelentes promociones, incomparables, ¿verdad? Como el Gallo lo es. Gallo Más Gallo, compara y comprueba. Tenemos excelentes cuotas. Flexi cuotas también para cuando el cliente nunca vaya a caer en mora. Bien. Entonces, a partir de este sábado estarán toda la semana. Ya estamos activados. Sí, así es. Invitaciones cordiales para qué horarios son los que tienen ahí hasta acá o en otras tiendas de la zona de Toccoa. Ok. En este momento las tiendas del Gallo Más Gallo están abiertas desde las 8 de la mañana hasta el último cliente. Así es. ¿En qué lugares están acá en el Departamento de Colón? Nos pueden encontrar en lo que es aquí en Toccoa. Estamos en Trujillo, estamos en Carbonales, estamos en Zabá, en Zonaguera y ya en Ceiba en general. El logo, el lema, compara y compruebe. Esa siempre se mantiene. Claro que sí. El cliente va a poder comparar cuando visite nuestras tiendas, ¿verdad? Y se pueda dar cuenta que tenemos las mejores cuotas y los mejores precios a nivel de la competencia. Vivo este verano a todo Gallo. Disfruto de descuentos, promociones y regalos. Refrigerador Amave, 14 pies, 14,295 lempiras, 467 lempiras, cuota quincenal. Recibe combo gratis. Estufa eléctrica Whirlpool, 30 pulgadas, 10,995 lempiras, 307, cuota quincenal. Aire acondicionado Telstar, 12,000 BTU, 10,995 lempiras, 361 lempiras, cuota quincenal. Vive el verano a todo Gallo. Compare y compruebe.